Estuvimos viendo mucha manipulación, entre ellas esta que tú mencionas, entre otras que por ejemplo que el gobierno de la ciudad iba a quitarle el agua a los habitantes de la resurrección, entre otras que iba a clausurar todos los negocios, cosa más falsa. Entonces una manipulación y una provocación y la violencia es inadmisible. Y aquí quiero decir algo muy claro, aquí hay presidente municipal, aquí hay gobierno de la ciudad, yo voy a hacer cumplir la ley y el orden. Lo más fácil, vecinas, vecinos, amigas y medios de comunicación, es no actuar. Como lo he dicho en otras ocasiones, uno no viene aquí a un concurso de popularidad, uno viene a ser autoridad. Y la violencia, insisto, no es el camino de la solución de estos conflictos, mucho menos la manipulación y mucho menos la ilegalidad. Di instrucciones desde un principio para que estuvieran atendiendo cada uno de estos asuntos. Estuvo presente la Comisión de Derechos Humanos y como ustedes fueron testigos, hasta los propios medios de comunicación, hubo agresiones a algunos de los reporteros, reporteras, donde les quitaron su celular, donde alguien, tengo entendido, le rompieron también sus lentes. Entonces, hubo agresiones, no solamente materiales, físicas. Hay, por supuesto, la probable comisión de varios delitos y la indicación que vía la gerencia del gobierno a la sindicatura, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que se presentaran las denuncias correspondientes. Como ustedes saben, hay tres personas detenidas. En todo momento estuvo la Comisión de Derechos Humanos y esperemos, por supuesto, lo actuar de la Fiscalía para llegar hasta sus últimas consecuencias de estos lamentables hechos.